Hola gente, ¿qué tal? Soy Sajon y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo y en este caso un nuevo capítulo de The Infected. Continuamos con la serie, bueno, serie entre comillas, porque dije en el primer capítulo que lo que quería hacer básicamente era mostrarles un par de cosas del juego para que ustedes lo vieran, lo observaran y luego decidieran si lo pillaban o no. Es más, yo, mi consejo fue que esperaran un poco porque el juego todavía está demasiado verde y me parece demasiado arriesgado gastarse el dinero en un juego que puede que siga progresando, ojalá y sea así o puede que no. Recordad, por ejemplo, lo que pasó en Miss Survival. Cuando lo subí estaba súper verde y al final ha recibido un montón de actualizaciones que ahora mismo está muy guapo el juego y por un precio bastante económico y ahí también les dije que se esperaran un poquito, ¿vale? En este caso les quiero decir exactamente lo mismo para que obviamente no se gasten el dinero y luego digan, pues bueno, pues no me compensa. Yo les digo simplemente que esperen, que terminen de ver los gameplays y que ustedes mismos analicen, ¿vale? Y que estén pendientes del juego, se vayan a Steam, le den a seguir y estén pendientes de actualizaciones y demás. Ese es mi consejo y eso es lo que yo personalmente haría, ¿vale? En este caso, como ya saben, están en un canal centrado a un juego de supervivencia en general, tanto este como el de la plataforma morada, que todos los días estamos haciendo directos por allí y les invito a que se pasen en el comentario fijado, les voy a dejar el enlace, ¿vale? Y aquí les invito a que se suscriban porque van a ver un montón de variedad de esta temática, ¿vale? Tanto de juego de móvil, de PC4, de PC, de todo, ¿vale? Así que hermanos, si no les importa, dadle ese pasito, dejar un follow y bienvenidos al channel, ¿vale? Bueno, aquí nos quedan un par de cosas todavía por ver, ¿vale? Por ejemplo, cosas que nos quedó en el primer capítulo que les quería mostrar. El tema del arco, ¿vale? Que si no lo han visto, insisto, vayan a ver el primer capítulo, también te lo dejo en el comentario fijado, al igual que la lista de reproducción, para que estés al tanto de todo, ¿vale? Cosa que no deberíamos de hacer ya, pues por ejemplo, sería esto. Para esto necesitaríamos matar un animal, ya que nos hace, o dos animales, porque nos hace falta cuero, ¿vale? Así que vamos a buscar el cuero para poder hacer las flechas y poder llevar la cosita esta con las flechas, ¿vale? Que eso es importante, así que, a ver, tenemos la lanza ya creada, que la creamos también en el primer capítulo y vamos a ver si encontramos algún animalito por aquí. Vale, acabo de escuchar la oveja por aquí. ¿Dónde estás? ¿Vamos? Vale, perfecto. Esta es una, madre mía, la que está cayendo. ¡Ah! No me digas que no me cabe. ¿Por qué no me cabe? Vale, tiramos el palo. Esperad, hay que colocar esto bien. ¿Por qué no me cabe? Ahora sí, ¿vale? Me haría falta otro más. Me haría falta otro más. Mirad, tío, o sea, de verdad, gente, en cuanto a calidad gráfica, el juego me encanta, de verdad. Me flipa. No sé el por qué, la verdad, pero me flipa, tío. O sea, el cómo se ve la niebla, cuando viene la niebla, la lluvia, mira, 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 es brutal. Y eso que supongo que en el gameplay, obviamente, puede que no lo puedan terminar de apreciar, como realmente lo estoy viendo yo. Pero de verdad, tíos, que es una pasada. Me encanta cómo se ve el juego, tíos. Me encanta cómo se ve el juego. Vale, vamos a por el cerdo este, a ver si no me mata. Vale, vamos a intentar meterle headshot. Vale, me ha tocado un poco nada más. Pero ya con esto tenemos suficiente, ¿vale? Hala, pa' casa. Vale, para crearnos esto hacía falta dos de cuero y dos... Vale. Dos de cuerda. Así que bien, o sea, perfecto, porque ahora ya con esto... Lo ponemos aquí, dos y sacamos uno de aquí, ¿vale? Y ponemos estos dos aquí y creamos esto, ¿vale? Y ya lo tenemos equipado. Ahora viene el tema de las flechas, ¿vale? Que las flechas eran, creo que era una pluma, no estoy del todo seguro, a ver. La flecha era una pluma, un palo, una cuerda y piedra. Vale, madre mía. Vale, yo creo, ¿vale? Que creo que con diez flechas vamos sobrados, ¿vale? Lo esperad porque las flechas ocupan un montón. Y no sé cómo vamos a hacer esto. Vamos a tirar esto un momento al suelo. Vale, vamos a poner esto aquí. Ahí. Ahí no puedo. Que las flechas ocupan un montón de espacio. Así que a ver si por lo menos me cabe ahí, ¿vale? Bueno, era eso, era eso y una cuerda, ¿vale? Con esto creamos ya una flecha. Vale, perfecto, me cabe. De lujo. De lujo me cabe, me cabe. Vale, ponemos esto aquí, esto aquí. Y nos creamos diez flechas, ¿vale? Yo ya creo que con diez flechas, sinceramente, tenemos suficiente. Y ahora verán el por qué creo yo que tenemos suficiente con diez flechas. Vale, ya con esto ponemos esto aquí, ¿vale? Y nos hacemos las diez flechas. Ahora la movida, ¿vale? Es que lo de las flechas tenemos que tener una cosa en cuenta, ¿vale? Cuando nosotros tabulamos las flechas tienen que ir aquí, ¿vale? Las tenemos que poner aquí. Cuando nosotros disparamos la flecha, la flecha se vuelve a poner la mochila. Y tenemos que tener mucho cuidado porque si no tenemos espacio no la podemos recoger y se nos van a quedar en el suelo, ¿vale? Yo decía que, sinceramente, creo que con diez flechas tenemos suficiente ya que, por regla general, cuando metes un headshot, ¿vale? Cuando das en la cabeza, automáticamente te sueles cargar casi cualquier cosa. Ya sea cualquier animal o cualquier infectado, ¿vale? Ahora vamos a tomar un poco de agua. Nos vamos a preparar. A ver qué hora es. Son las doce del mediodía. Creo que no daría tiempo por lo menos a explorar parte del mapa, digo yo. A ver un momento. No daría aparte a explorar parte del mapa. Por ejemplo, el campamento militar que tenemos aquí arriba. Todos estos son campamentos militares, ¿vale? Todavía le quedan cositas al juego. Ya verán el por qué quiero decir eso. Y vamos a llenar todo lo que viene a ser lo del agua y todo esto, ¿vale? Vamos a tomar agua. Y lo vamos a preparar ya para salir del tirón, ¿vale? Esto lo recogemos. Y nos comemos, por supuesto. Vale. Llenamos aquí más agua. Vamos a tener que traer. Y vamos a tener que poner más madera ahí. Oh, mira, una sandía. Ojo, una sandía, ¿eh? ¿Me ha dado pipas? No, no me ha dado pipas. Vale, pues la vamos a dejar aquí por lo pronto. Vamos a dejarla aquí. Después la pillamos. Ahí en la cama. En la camita se queda. Vamos a poner un poco más de leña aquí. Una de las cosas que nos recomiendan, ¿vale? Cuando vayamos a explorar una zona, ¿vale? Una zona cualquiera de... Espera. Vale, una cosa que nos recomiendan cuando vayamos a explorar una zona militar y demás por si nos hacen daño es llevar suficiente venda, ¿vale? Para eso necesitamos poner Dote Animal Fat en la mesa de crafteo, ¿vale? Como por ejemplo aquí ya del tirón. Ponemos uno, ¿vale? Ahora y ponemos, creo que eran cinco. Bueno, mira, estos cinco. Perfecto. Y nos creamos una venda, ¿vale? O sea, crearse vendas tiene su... Tiene su cosa, ¿vale? O sea, es complicadete. Vale, por favor, ¿te puedes separar? Hola. Esperad, ¿qué pasa? Ay, que no se separa. Vale, vamos a poner aquí cinco. Aquí. Y otras cinco por aquí, ¿vale? Para ya crearnos las dos vendas más que nos tenemos que crear, ¿vale? Así que esto lo ponemos aquí. Y esto lo ponemos aquí. Que no se pone, pero ¿esto qué le ha pasado? Esto se ha hueado. Eso ha hueado algo porque no me deja hacer nada ahí, ¿vale? Pero da igual. Venga, nos creamos esta. Y nos creamos esta otra venda. Ya tenemos, yo creo que con ocho vendas vamos bien, ¿vale? Y vamos a explorar el campamento militar. Gente, si quieren ver un capítulo en el cual ver la construcción de una base bien decente con estructuras y demás, pues decídmelo, ¿vale? Yo no sé si realmente vienen a atacar infectados o no a la casa, ¿vale? Yo no sé cómo funciona esto. Yo hasta ahora no me lo he encontrado, ¿vale? El caso sí que es verdad que hay murallas, hay de todo. Podemos plantar un montón de cosas. Se puede hacer un montón de cosas, ¿vale? Dentro del juego, de verdad. Es un juego diarético entretenido. Aún muy verde, pero entretenido, ¿vale? Así que decídmelo, hacédmelo saber en los comentarios. Dejad por ahí un buen like. Por supuesto, os agradecería un montón. Que no les cuesta absolutamente nada. Y encima apoyan a un canal totalmente diferente a lo que siempre suele rular por ahí, ¿no? Que estamos siempre subiendo por lo que realmente nos gusta, que es la supervivencia. Vale, ese ciervo lo voy a dejar. Que ya venía corriendo. Y una cosa que he hecho mucho de menos es la capa. O sea, la opción de poderte agachar e intentar acercarte a alguna zona agachado y hacer mucho menos ruido. Yo eso lo he hecho mucho de menos, la verdad. Vamos a ir campamento militar por campamento militar. Es decir, por ejemplo, este de aquí vamos a explorarlo. Y luego exploraremos este, este y este y este. Y de esa forma también vamos explorando un poquito lo que viene a ser el mapa, ¿vale? Pero poco a poco. Vamos un momento a este. A ver si... Parecía no estaba tan lejos. Vale, está allí. Y ya esto está custodiado por infectados, ¿vale? Aquí es donde nos vamos a encontrar a los pampis, que le llaman, ¿vale? No sé si son todos iguales. No tengo ni idea. Pero bueno, ya lo averiguaremos poco a poco, ¿vale? Y... Todos iguales me refiero a los campamentos, ¿vale? Mirad, allí tenemos un Bumpy que me ha visto. A ver, compañero, ¿por dónde me vienes? El sonido brutal, ¿eh? Me ha visto, pero no viene, ¿no? No, no viene. El sonido que hacen es brutal. Y aparentemente solo te los encuentras por aquí. Vamos con cuidado, ¿vale? Vamos primero mirando la parte de fuera por si acaso hayan más. Recordad que... Una de las cosas que nos dicen es que vengamos con vendas, ¿vale? Para curarnos las heridas y demás. Ahora, aquí no hay ninguno. Qué tensión. Si me subo aquí, puedo... Oh, sí. Puedo subirme aquí. Un headshot y un muerto. ¡No! ¡No! Me vas a decir que acabo de atravesar eso, tío. Acabo de atravesar la tienda. Ojo para curarnos, ¿vale? Esto para curarnos es un detalle. Es decir, aquí va la armadura. Y luego, por ejemplo, esto. Si nos rompen... O sea, donde estemos heridos, nos tenemos que curar con la venda ahí, ¿vale? Arrastramos y nos curamos. Uf, nos acaba de dejar a 14 de vida, tío. Que alerté a medio... A medio campamento. ¿Cómo me he caído ahí? Yo ya iba a decir easy. Easy como lo hemos pasado, pero no. Vale, a ti sí que te vi, compañero. A ti sí que te vi. Vale. Mirad. Esto es lo que yo les decía, ¿vale? Las flechas ahora otra vez las tenemos que meter aquí, ¿vale? He perdido unas cuantas, pero bueno. Déjame explorar a este, que no sé si lo exploré. Vale, ahí está. Y ahora lo que tenemos que hacer es explorar más o menos estas zonas, ¿vale? Pero ojo al dato. Porque, como les digo, esto es una de las cosas que yo digo que todavía les falta contenido, ¿vale? Si se fijan, está prácticamente todo vacío. Que está bien, ¿vale? Porque todavía cierto es, e insisto, gente, que es una alfa, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta eso. Otra cosa es que lo abandonen. Pero ahora mismo no podemos criticarlo de forma destructiva. Porque el juego es una alfa. Directamente cuando tú lo vas a comprar en Steam, bastante claro que te lo dejan. Estás en un acceso anticipado. Puedes encontrar fallos, bugs, de todo, ¿vale? Eso hay que tenerlo siempre en cuenta, gente. Antes de volcarnos aquí a criticar el juego y demás. Eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Y ya saben que yo, lo que normalmente suelo subir aquí, son juegos indie. Esto quiere decir que son juegos que todavía están en desarrollo. Y le quedan un montón de cosas por delante, ¿vale? Por aquí tenemos que buscar una especie de manual, ¿vale? Que eso es lo que nos va a enseñar a hacer X cosa. Por ejemplo, si nos vamos aquí al menú de crafteo, ¿vale? Nos venimos aquí. Vemos, por ejemplo, que el panel solar, por ejemplo, requiere un plano. Por decirlo de alguna manera, ¿vale? Pues eso lo encontramos en estos campamentos militares, ¿vale? Que debemos buscarlo. ¡Uh! Mira, qué guapo. ¡Uh! Vamos a ver cómo va recuperando vida. Eso es otra. Supongo que comiendo, ¿no? Y la prueba la vamos a hacer ahora. Cuando me bajo un poco más eso, vamos a intentar comer. Y vamos a ver si encontramos el plano, tío. Vale, aquí este luego no está. Puede haber más infectados. Ojo, ¿eh? Que yo creo que vi uno que corrió para allá. Sí, míralo ahí, ¿lo ves? Y este puede que sea el que me mate, ¿eh? Así que cuidado. Míralo aquí. ¿Ves? Aquí está. ¿Ven? Aquí, Workbench, BP, ¿vale? Aquí lo tenemos. Y ahora para ello tenemos que buscar aquí, Workbench, Workbench. Es este, supongo. Sí, ¿ves? Aquí no me deja ponerlo. Tiene que ser aquí, ¿vale? Y ahora nos venimos aquí, nos venimos aquí, nos venimos aquí. Y, ¿ves? Ya está. Tenemos la tecnología, está prendida para hacer este banco. Por ejemplo. ¿Vale? Y esto funciona así. Ahora, por ejemplo, deberíamos ir a la otra zona y explorarlo. Pero, ojo, porque ya les digo, o sea, me ha dejado la vida fatal. Voy a ir a casa, voy a ir a dormir, a ver si la vida se me regenera durmiendo. Porque deberíamos ir a otro sitio. Y además, he pillado esto, el Kevlar, ¿vale? Que es lo que hemos hablado, o comenté en el capítulo anterior, que lo conseguíamos aquí. Desoyando a esta gente, ¿vale? Vamos a dormir, gente. Vale, sí. Mirad. Mientras dormimos, recuperamos vida. ¿Vale? Voy a estirar lo máximo, porque todavía tenemos una ración de estas de comida, que esto te le vea una pasada, ¿vale? Aunque me baje todo. Vamos a poner aquí, 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 aquí. Pon. Fuleado a saco, pago, pero ahora abrimos aquí, ¿vale? Y nos comemos esta ración, que hemos estado aquí aguantando como campeones, ¿vale? Para no malgastarla. Y ahora tomamos agua, ¿vale? Lo malo que ahora es de noche, tío. Es de noche, o va a ser de noche. Bueno, son las 6 de la mañana, perfecto. Así que llenamos otra vez esto y tiramos nuevamente para el otro lado, ¿vale? Tiramos para la otra zona. Comida. Comemos aquí esto. Esto. Y esto. Nos fuleamos un poquito más. Ya para irnos full de mango. Llevamos aquí esto. Y esto. Y nos vamos, hermanos. Siguiente campamento militar. ¿Qué encontraremos? No tengo ni idea, ¿vale? Pero vámonos para allá. Y vamos a ver lo que podemos encontrar por ahí. Molaría pillar un cocodrilo también, no sé. O sea, ya esto lo veré si lo haremos en otros capítulos o no, dependiendo del apoyo que sinceramente reciba este, ¿vale? Veremos si lo hacemos o no, ¿vale? Porque podríamos hacer un montón de cosas todavía por delante, ya les digo. O sea, tenemos infinidad de cosas por hacer. Así que ya eso es cosa vuestra de si lo quieren ver o no. Y si no, pues oye, no pasa nada. Seguimos sin subirlo. Ya yo creo que ya he mostrado lo... Uf, me iba a ir dejando esto aquí. Yo ya creo que he mostrado parte de lo que realmente quería mostrar. Que para mí es lo importante, ¿vale? Que había o mínimamente importante que creo que teníamos que haber mostrado. Así que ya eso como ustedes digan, ¿vale? O como a ustedes le venga bien. Para allá y tiramos. ¡Ojo un oso, tú! ¡Ojo un oso! Vale, obviamente no me voy a enfrentar ahora mismo a él, ¿vale? Hay que saber cuál es el momento para cada cosa. Ahora mismo no es el momento de enfrentarnos a un oso. No por nada, tengo pocas flechas. No sé cuántas flechas me puede llevar un oso, ¿vale? Así que vamos a dejarlo por ahora. Supongo que no muchas, porque no sé si todavía hay armas de fuego. ¿Esto qué es? A ver. ¿Juego con esto? No había visto esto todavía. ¡Anda, mira! Pues de lujo. Pues para casa me lo llevo. Pero me ha dado poquitos. Me ha dado poquitos. ¡Qué bueno! Pues esa no la había visto, tíos. Ay, mire, y por aquí hay unas cuantas, ¿eh? Estamos en esta parte del mapa. Hay unas cuantas. Se ve que están por la montaña, ¿eh? Me iba a dar una poca más, que en verdad no me ha dado tanto. Y ya luego lo ponemos ahí a fundir. ¿Vale? Toma, para acá. Madre mía. A ver, dame todo esto. Y... Poco más, ¿no? Sí. Creo que no hay más. Creo que no hay más. Creo que no hay más. Y me piro, ¿vale? O sea, aquí un montón. Vale, pues esto es una buena zona de farmeo, entonces. Vale, vámonos aquí al campamento militar, ¿vale? Que es a lo que vamos. Vamos a explorar, a ver qué libro encontramos aquí, gente. Y esto es lo que yo les decía. Insisto, ¿vale? No sé si todos iguales, la verdad. No tengo ni idea. Pero insisto en que, por ejemplo, aquí es lo típico. Que se nota que todavía está muy verde el juego. Que le falta decoración. Que le falta... Muchas cosas del entorno, ¿vale? Pero tened en cuenta que se supone, ¿vale? Se supone que esto consiste en que un padre vino a buscar a sus hijos o algo así. Porque han desaparecido. Y supongo que esto será una especie de isla, ¿vale? Donde estaban haciendo experimentos o algo así por el estilo. Es lo que yo intento, ¿vale? Entender o comprender ahora mismo. No tengo del todo claro el lore del juego. Pero creo que algo de eso será, ¿vale? Vale, mira. Primero que me viene. A ver si este no me la juega. Tenemos que apuntar un poquito a la izquierda. Todo el rato. Vale, este campamento parece que es un poco diferente. Parece. No mucho. Pero algo. Bueno, vamos con cuidado a ver si no nos mata nadie aquí. ¿Qué sería importante? Me gustaría morir a mano de estos pichos, ¿eh? Ahora mismo. Vale. No sé dónde se van a encontrar los libros, tío. No sé si siempre se encuentra en el mismo sitio. Qué susto. Me acabo de pegar la oveja, tíos. No sé si siempre se encuentra en el mismo sitio. ¿O qué ves? No, porque el otro lo encontré ahí. O sea que no. Sitios diferentes. Vale, aquí nada, nada. Pero la decoración es prácticamente la misma. Es a lo que me refiero, ¿vale? Que el juego en este aspecto está demasiado verde. En el tema del crafteo me parece bastante entretenido. Porque creo que te puedes montar una casa súper guapa. Súper currada y tal. Pero en el tema de exploración... Lo veo muy limitado. En el tema de exploración lo veo muy limitado. Por cierto, no saqué el otro, ¿eh? En el tema de exploración, ya les digo, bajo mi punto de vista lo veo muy, muy limitado. Mira, está aquí. Vale, este es de... Vale, a ver, le damos aquí. Aquí. Aquí, pues, no lo veía. Vale, aquí está. Perfecto. Nos vamos a crafteo. La verdad que no sé lo que sé. Ah, es esto. Ojo, esto es como una especie de telar o algo así, ¿vale? La placa solar, por ejemplo, nos haría falta. O sea, las cosas así tochitas, ¿vale? Así complicadas de crear, que lleva electricidad y eso. Mira, la placa solar, por ejemplo, sería bastante bueno encontrar la receta, ¿vale? Digo yo. Estaría bastante, bastante bien. La verdad que los sonidos están bastante guapos, ¿vale? Lo de los infectados. Mola bastante el sonido de los infectados, la verdad, ¿eh? Y me estoy dando cuenta, ¿vale? No sé si se han dado cuenta, que cuando matas a uno y le quitas las flechas, coges dos, ¿vale? O sea, vine con siete y ya tengo nueve. Vine con siete flechas y ya tengo nueve, ¿vale? Aquí hay otro campamento que podríamos también visitar. Pero bueno, vámonos para casa, ¿vale? Porque después también, eso es que vamos a intentarnos llevárnosla, ¿vale? Si es posible. Porque luego por aquí creo que era donde teníamos la ropa, ¿no? Por aquí teníamos algo de ropa también. Mirad, estos son los tipos de cosas que se puede crear y todo este tipo de cosas hay interesantes. ¿Ves? Qué guapo, tío. Mirad, esto se puede crear también. Es que hay tantas cosas, gente. O sea, el juego tiene tantas cosas. Dentro de lo que cabe en este aspecto me refiero, ¿vale? Que mirad, esto por ejemplo con tela. Para eso supongo que nos hará falta el telar. Nos podemos crear todo esto, ¿vale? O sea, el casco, la armadura, todo este tipo de cosas nos vendría bastante bien. Ya les digo, si quieren ver otro capítulo, ¿vale? En el cual ya hagamos este tipo de cosas. Yo encantadísimo. Obviamente, como es un gameplay en el cual me gusta intentarle mostrar un par de cosas. Para que ustedes también lo vean. Para que vayan viendo la funcionalidad. Porque ya les digo que mi objetivo es básicamente que ustedes piensen si comprárselo o no. ¿Vale? Pues por eso no hago gameplays así en plan a full con todo. Sino empiezo en cada gameplay pues intentar mostrarle lo que yo creo que es de más relevancia. ¿Vale? Como por ejemplo el tema de la exploración ahora mismo. ¿Vale? Que yo creo sinceramente que era importante para que ustedes se puedan hacer una idea. Pues más o menos de lo que hay. A priori no hay ciudades, no hay nada. Si no hay pequeños campamentos como esto. Que yo sepa, ¿vale? Hay pequeños campamentos como esto. Y no hay ciudades ni nada donde te puedas meter a explorar. Y este tipo de cosas. Por eso es a lo que yo me refiero. En este tipo de gameplay lo que hago es eso. Ahora, si quieren ver otro gameplay más. En el cual mejoremos la casa a full. ¿Vale? En el cual busquemos solo los planos. O sea, eso lo busco fuera de cámara si quieren. Y empezamos y nos centramos en la casa. Y nos preparamos ropa y todo eso. Eso como ustedes quieran. ¿Vale? Y vamos poniendo pues de todo. Vamos poniendo el telar. Vamos poniendo todo. Eso lo dejo en vuestras manos. ¿Vale? Si lo quieren ver me lo comentan. Y lo vamos viendo en los siguientes gameplays. ¿Vale? Y si no, pues no pasa nada. Porque yo ya lo había dicho en el primero. Creo recordar. O lo dije en el directo. No me acuerdo. Que mi propósito sinceramente era mostrar uno o dos capítulos más. ¿Vale? O sea, el que subí más este. Que era el tema de la exploración. La verdad que en cuanto a exploración, como les digo, ya no tiene mucho más que digamos tampoco. Así que tampoco voy a ir estirando los gameplays aquí como para meter relleno. Porque sinceramente ese no es mi propósito. ¿Vale? Sí que es verdad que me molaría mostrar parte de la creación de ropa. Con todo ya lo que es el panel solar y todo eso. Pues me encantaría también, la verdad. Pero bueno, ya eso es cosa vuestra. ¿Vale? Ni más ni menos. Pero ya les digo, como mucho. Otro gameplay más de este juego. U otro. O sea, no sé. Uno o dos más. Creo yo para todo reventar. Y ya vemos el contenido que tiene el juego de golpe. ¿Vale? Es mi opinión. Así que nada. Yo voy para base y yo creo que lo vamos a dejar por ahí. Gente, en verdad no estaría para nada mal. Pero para nada. Hacer no es una casa aquí interesante. Creo yo. No estaría nada, nada mal. Así que nada, gente. Claro, nos quedaría que termina la parte de arriba y todo. O sea, es que nos queda un montón de cosas. ¿Vale? Nos quedaría un montón de cosas. Pero ya les digo, eso todo depende de ustedes. ¿Esto supongo que va aquí? Sí, efectivamente. Eso va ahí. Y esto ahí. Genial. Así que esto lo ponemos aquí por ahora. Y vamos a poner estas por aquí. Y voy a buscar leña, ¿vale? Para que se haga eso. Vale, a ver. Ya esto está en teoría. Lo mismo que lo otro, ¿no? Ah, no. Vale, 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 vale. Espérate, a ver. Es diferente, tíos. Un poco diferente. Vale, sí, sí. Vale, vale. Anda. Pensé que era el mismo. Vale, pues nada, gente con la que está cayendo. Madre mía, cierra la puerta. Lo dicho. Espero sinceramente que les haya gustado el gameplay. Ya saben que si quieren ver la otra parte, ¿vale? En plan donde construimos la casa y todo eso. Pues hacérmelo saber, ¿vale? Y si te gustan los juegos de Survival, pues suscríbete porque estás en tu canal. De verdad. Muchas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias por apoyar el contenido. Se agradece un montonazo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, un abrazo y hasta la próxima. Adiós. Un nuevo día para disparar al blanco. Otro barranco que esquivar otra derrota. Vuelan gaviotas anunciando tu quebranto. El cielo un manto de estrellas por alcanzar. Para disparar al blanco.